La pasión por el microfútbol también está presente aquí en el barrio Plazuelas del Virrey y es que Jonathan decidió formar su propia academia de fútbol sala para que todos los vecinos del barrio puedan disfrutar. Las voy a presentar al vecino que tiene la pasión futbolera en las venas. Hola Gaby. ¿Cómo vas Jonathan? Excelente, gracias a Dios. Bueno, aquí en Plazuelas del Virrey tenemos un club deportivo y usted es el fundador. Sí señora. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Por qué surgió? Bueno, el Club Deportivo Real Málaga surge aquí en la localidad de Engativá por la iniciativa de sacar a los jóvenes de las calles y entre otros apoyos. También surgimos por cuestiones que pasaron en mi niñez, como lo fue una falla en el fútbol para mi profesionalismo y pues mis amistades que lastimosamente no quisieron seguir adelante en este proceso tan bonito que es el fútbol. Entonces eso lo impulsó a usted a decir, no, vamos a ayudar a los chicos a que puedan cumplir su sueño y ser futbolistas. Exacto, así mismito. La intención es, en vez de dañar sueños, hacerlos crecer. Seguirlos manteniendo que ellos cumplan lo que quieren y lleguen a su meta ideal. No, este vecino sí que se puso el A10 ahí. Usted lleva 23 años aquí en el barrio, prácticamente creció con el fútbol jugando micro, ¿verdad? Sí, micro, micro fútbol, sí, fútbol de salón. Ok, que tiene sus diferencias con... El fútbol sala y pues el fútbol cotidiano. El fútbol que uno conoce. Exacto. Ok, entonces usted ya empezó a crecer con sus vecinos jugando micro y ahora usted es el instructor. Sí, bendito Dios, pues desde pequeño como que tuve esa pasión siempre, el fútbol siempre fue lo principal, lo que yo tuve. ¿Y cómo ha sido todo esto de montar esta Academia de Fútbol aquí en el barrio? Pues siempre fue un proceso duro, pero siempre con la iniciativa de crecer, siempre con la iniciativa de mantener los sueños de los muchachos, como te digo. Siempre tener activo el deporte, más allá de cualquier ganancia o algo así. Sí, a mí lo que me llena es generarle vida a los muchachos, darles deporte, que hagan lo que les apasiona, tanto chicas como chicos, apoyarlos mucho. Como te digo, no dañar sueños, sino hacerlos crecer. Jonathan, son cinco años de estar apoyando a estos chicos con sus sueños. ¿Usted cómo se siente? Feliz, feliz. Cada día me llena más verlos inspirados acá, jugando, dándole con toda, metiéndole ganas a todo esto. Y pues, nada, eso es lo que más me llena, como te digo. Y ya el resto, pues, que sea como Dios quiera. Bueno, aquí esperan a todos los del barrio. Sí, claro, bienvenidos serán. Tenemos tres canchas diferentes, plazadoras del Virre, Villas del Dorado, Parque Los Ángeles. Desde los tres años en adelante, todos los que quieran venir serán bienvenidos. Todos son bienvenidos, niños, niñas. Niños, niñas, todas las edades. Los que no saben, como yo. También, también, aquí se les enseña. Y sobre todo, para pasarla muy rico, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, y chao a todos los del barrio. Chao a todos los del barrio.